Televisa Univision da los detalles de sus nuevas plataformas, Google te permite resucitar equipos viejos con Chrome OS Flex y regresan los esnubros. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 16 de febrero de 2022. Tras la confirmación de la fusión que da lugar a Televisa Univision, finalmente tenemos los detalles de la plataforma que lanzarán en conjunto y no es una, sino dos. VIX será un servicio gratuito con un formato similar a Pluto TV, en donde podrás acceder a 100 canales gratuitos con 40 mil horas de contenido con publicidad y será lanzado el 31 de marzo. Entre los canales ofrecidos estarán Derbez Channel, con contenido de Eugenio Derbez, Noticias Univision 24.7 y Zona TUDN, con contenido deportivo. Además, se cuentan con alianzas con productoras como Lionsgate, MGM y Disney para ofrecer sus películas dobladas al español. Cabe destacarse que Blim y Prende TV desaparecerán y su contenido se ofrecerá en el catálogo de VIX. Por su parte, el servicio de VIX Plus será lanzado en la segunda mitad de 2022 y contará con más de 10 mil horas de contenido, 50 producciones originales y deportes en vivo como partidos de la Liga MX, la Copa del Mundo y otras ligas del continente. Contará con producciones de Selena Gomez, Ben Silverman, Salma Hayek y el regreso de La Hora Marcada, con nuevos talentos que seguirán los pasos de la serie que dio a conocer a Cuarón, a Adel Toro y a Lubezki. Google anunció el lanzamiento de Chrome OS Flex, el cual le permite a los usuarios el descargar e instalar Chrome OS en una computadora con macOS o con Windows. El sistema se puede ejecutar desde una unidad interna, una memoria USB o una implementación de red y funciona con el mismo programa de lanzamiento usado por las Chromebooks. Se basa en la distribución de Chromium OS de CloudReady, el cual fue adquirido por Google al comprar Neverware en 2020, pero la nueva versión incorpora al asistente de Google y la función de compartimiento cercano. ¿Recuerdas a los Snow Bros? Regresaron y no en formas de fichas como esas que usábamos en los noventas para jugar en las maquinitas. Treinta años después, Nick y Tom regresan en Snow Bros Special, versión diseñada para el Nintendo Switch y podrá ser jugado por dos personas al mismo tiempo. Al respecto, Sungil Jim, fundador de CRT, comenzó que, como fan de los juegos retro, estoy honrado al poder hacer que jugadores viejos y nuevos se regocijen con los recuerdos de la infancia. La nueva versión incluye opciones como el Monster Challenge, en donde podrás jugar con uno de los monstruos los cuales tienen movimientos especiales. Esta versión se incluye en el paquete físico y se venderá con un DLC en la versión descargable. Para una versión a fondo de las noticias tecnológicas del día, suscríbete en DailyTechNewsShow.com, en donde también encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este programa, puedes decírmelo dejando una calificación en Apple Podcast o en Spotify o dejando tu like en YouTube, en TikTok o en Kawaii, que es donde también nos puedes encontrar. Gracias por tu atención y estaremos viéndonos en el próximo programa. ¡Gracias por ver el video!